Bueno, mi nombre es Juan Carlos Calfuleña Capán, coordinador del Centro de Salud Mapuche, Winkul Lawen. Bueno, estamos en un nuevo aniversario del Centro de Salud Mapuche, el año número 13, funcionando acá. Agradecer todo el esfuerzo, el Neuen que ha puesto el municipio, con un alcalde Mapuche que ha visto la necesidad que tiene nuestra gente, ha ido creciendo en conjunto con otras áreas del municipio, en el área de la interculturalidad, reconociendo la cosmovisión que tenemos como las genches, donde un alto porcentaje de nuestro pueblo, pueblo Mapuche, así que felices de poder tener ese respaldo, de seguir creciendo y trabajando en cuanto a la medicina Mapuche. Bueno, enviarle un saludo cariñoso a todas nuestras personas, usuarios que vienen día a día al centro, que confían en nuestra medicina, confían en nuestro machi y en todo el trabajo que hacemos. Enviamos saludos y mantenemos la puerta abierta a toda la gente que quiera venir a atenderse. Nos pueden contactar de forma presencial, vía telefónica, para agendar horas y atenderse con nosotros durante todos los días de la semana durante el año. Mi nombre es Carlos Peiniel, soy presidente del Centro de Salud Mapuche en Cunlaueña. Ya hoy día estamos celebrando un año más del módulo, todos los años lo celebramos, donde va cumpliendo año por año trabajando este módulo. Así que yo de mi parte agradezco a la gente que están apoyando y siempre todos los años llegan gente a apoyar el módulo. Así que nunca vamos a dejar el módulo así con poca gente. Siempre tenemos que tener harta gente para que vengan a apoyar a nuestro centro. Así que yo, por lo tanto, agradezco a la gente que estuvieron presentes hoy día. Hicimos una ceremonia, pero muy buena ceremonia que hicimos para agradecer a Chao Neshen que el módulo está trabajando con mucha gente y están salvando a mucha gente, muchas almas, están salvando a los abuelos donde trabajan los machis, las machis. Así que, qué más decirles, en esto yo voy a terminar de hablar porque tal vez que para el otro año estemos más gente celebrando este módulo al otro año en primera semana de septiembre. Bueno, son trece años y hay que el módulo Mapuche está funcionando. Y estuvimos acá en la ceremonia de aniversario del módulo. Trece años entregando medicina a nuestra gente en la Huen, como decimos nosotros los Mapuche, donde trabajan nuestras machis, también con sus quellus, con sus loncos, y también con los funcionarios que trabajan acá en el módulo. Hemos ido avanzando, hemos ido creciendo en distintos ámbitos, en la cantidad de personas que se atienden, no solamente de la comuna, sino de otras comunas también vecinas. Y también hemos ido ampliando la infraestructura, aunque no al nivel que se necesita, la hemos ido equipando, hemos contratado más funcionarios. Entonces, y también hemos mejorado las condiciones económicas, laborales también de nuestras machis, que eran muy bajas al principio, logramos convencer también que la medicina Mapuche es importante en el contexto de la vida, sobre todo para los que somos Mapuche, pero también para los no Mapuche. Si comparamos lo que ganan, los que trabajan en la medicina científica, era mucho mayor y por lo tanto había que hacerle un reconocimiento a todas las personas que trabajaban acá, partiendo de las machis y los ciudadanos. Y eso se logró también, se logró triplicar, es la cantidad de lo que aportaba el gobierno. Y lo que sí, en algún momento veíamos que la organización que fundó esto, que es la Vultula Güem, como que se había dejado estar, que estaba en inactividad. Pero hoy día hay gente que quiere seguir trabajando y hoy día ya se ha reactivado, y que me parece muy bien, porque también tiene que haber una organización detrás, porque finalmente está guiando todo en manos de la municipalidad. Y la municipalidad está dentro del departamento de salud. Entonces, a veces cuesta conversar con la medicina científica. Y la idea es esa. Yo le planteaba que también quedamos en deuda. Intentamos trabajar en un módulo aparte, con una mejor infraestructura, más amplia, con más comodidad. Tuvimos los terrenos, pero aparecieron otras cosas ahí que nos hizo imposible avanzar. Ya lo tenemos que descartar de plano, pero estamos siguiendo, para poder conversar con alguna persona que nos pueda vender un terreno, también dentro del área de concesión. Porque el otro problema que tenemos, si nos salemos del área de concesión, que tiene Aguaraucanía para entregar agua, indudablemente que tampoco podemos avanzar, porque Aguaraucanía o los proyectos piden que por lo menos tienen que tener agua potable. Todos los proyectos de infraestructura, ya sea rural como urbana. Entonces, ese es otro problema que tenemos que enfrentar, así que ahí estamos viendo. Esperemos de poder encontrar con estos requisitos un terreno y poder seguir avanzando con el proyecto del módulo Mapuche, para que podamos entregar en la WEM o la medicina Mapuche a nuestra gente que hoy día ha ido creciendo años atrás. Mapuche. 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 France.